El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 a 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se me viene a la memoria una historia, muchos dicen que puede ser fingida, otros la dan por cierta ocurrida en Francia. Había dos hermanos que eran gemelos y los dos eran aspirantes al trono de Francia. Pero entonces unos enemigos, para ocultar a uno, le pusieron una máscara de hierro y lo encerraron en un mini castillo. Y allí fue pasando los años y los años. Pero empezó a decirse que ese tal príncipe no había muerto, estaba vivo. Hasta que algunos vinieron, lo descubrieron y al quitarle la masca, descubrieron que era aquel gemelo. Estaba vivo. Era el que estaba destinado al trono que el otro usurpó. Podemos decir que en este anhelo de conocer al Padre, muchos lo tienen como en una máscara. No lo pueden conocer porque el pecado, la ignorancia, los odios, las guerras, no nos dejan conocer el verdadero rostro vivo de Jesús, de Dios. Solo cuando descubrimos el rostro de Jesús, cuando quitando nuestros pecados y las hipocresías y estas máscaras, llegamos al conocimiento de Jesús, hemos conocido la verdad, hemos visto el rostro de Dios en el rostro humano de Jesús. Por eso, si quieres conocer a Dios, encontrarte con Él, pues acepta a Jesucristo en tu vida. Trata de que Él guíe tus pensamientos, tus palabras, tus obras y habrás conocido la belleza, la verdad y la vida. De nuevo, gratitud inmensa al Comité de Cafeteros de Caldas por habernos permitido en esta semana grabar en este bello lugar, hoy en el sitio de los Colibríes, que es una de las partes bellas de este recinto del pensamiento y que nos hace tan visibles las obras grandiosas de nuestro amado Dios y Señor. Que para este fin de semana recibas la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.